Juan Pablo, cuando usted ha estado en pista, se mató Greg Moore y también se mató Justin Wilson. ¿Usted sigue consciente que en cualquier momento le puede tocar a usted? ¿Usted también ha sido consciente que le puede pasar a usted? Sí, porque yo también manejo. Ah, bueno. ¿Y usted sabe que las probabilidades son más altas las suyas que las mías? Sí, porque soy menos piloto que usted. No, yo manejando en la calle tengo más chance de fregarme que en la pista. ¿Por qué lo dice? Porque lo dice mi estrés en un carro de calle y estrés en una carrera. Yo me puedo estrellar 30 veces y el 90% de la posibilidad es que no me va a pasar nada. Usted estrellase a 60 kilómetros por la calle y verá lo que le pasa. Si le da bien, termina en el hospital. ¿Es usted verdad? Sí, por favor. Entonces, no, ¿verdad? Que si es peligroso, puede que es peligroso. No pudiera desvalar una bicha. Exacto. Tome tránsito de ver lo que le pasa. Ah, no, sí. Pregúntale a mi dañera.